Vamos a tener el presupuesto en tiempo y forma, a partir del 1 de enero podremos ejecutar un presupuesto que alcanza la cifra de 274,5 millones de euros, ha crecido y creo que es importante que en estos momentos cumplamos con un mandato irrenunciable que es tener presupuestos y anteponer el interés general por encima de cualquier interés partidista. Un presupuesto que lo hemos hecho con rigor y que va a permitir afrontar las inversiones que necesita la ciudad sin generar más deuda y sin incrementar los impuestos a los cartageneros. Es un presupuesto que nos va a permitir activar la dinamización de la ciudad, tan necesaria para seguir consolidándonos como una de las grandes capitales del Mediterráneo. También nos va a permitir generar la creación de empleo apoyando a las empresas, generando oportunidades y desarrollando nuestro proyecto de transformación de la ciudad en colaboración con el grupo municipal Vox. También es un presupuesto que nos va a permitir crear vivienda y que nos va a permitir atender a las personas que más lo necesiten. Vamos a tener el presupuesto en tiempo y forma, a partir del 1 de enero podremos ejecutar un presupuesto que alcanza la cifra de 274,5 millones de euros. Una vez más el Ayuntamiento de Cartagena saca adelante sus presupuestos y podremos garantizar esas inversiones y podremos garantizar las ayudas que necesitan nuestros vecinos.